y bueno pues amigos como todos bien saben el día de hoy llegó la nueva ruleta de la suerte la cual nos trae este aspecto masculino que de momento no nos vamos a estar enfocando en ello sino que nos vamos a estar enfocando en el nuevo giro ganador que por cierto por aquí nos acaban de actualizar este banner en el cual nos muestran ya el nuevo token estrella de color negro como pueden visualizarlo por ahí sin embargo como les acabo de mencionar nos vamos a estar enfocando en el nuevo giro ganador que actualmente ya va a estar disponible en todas las ruletas mágicas y es que si amigos para ponerlos en contexto el día de ayer mi amigo sony boom estuvo girándole a la ruleta mágica del emote adelante atrás como vamos a poder visualizar aquí dio su primer giro en el cual le salió este skin de paracaídas y junto con ello el momento de darle en ok le salió esto que dice suerte increíble premio mayor garantizado en tu siguiente giro y si amigos es una nueva opción que les va a estar saliendo algunas cuentas en este caso le muestra el giro ganador que quiere decir el giro ganador que prácticamente su siguiente giro está 100% confirmado que le van a estar dando el premio mayor de hecho mi amigo sony boom estuvo viendo si esto también estaba disponible en alguna otra ruleta mágica pero pues aquí dio su segundo giro de 19 diamantes y efectivamente como vamos a poder visualizar le dieron el premio mayor con esta pequeña animación en el cual dice gané el premio mayor en el segundo giro la suerte está de tu lado y efectivamente como vamos a poder visualizar de eso se trataría el nuevo giro ganador que en este caso vamos a estar en busca de ese giro ganador por cierto porque menciono que va a estar disponible en todas las ruletas mágicas porque actualmente como ya les había mencionado en vídeos anteriores antes de pasar a mostrar una información siempre antes que todo me encargo de poder investigar más a fondo para poder darles la información correcta y estuve preguntándoles a algunos suscriptores si en alguna otra ruleta mágica también les había salido esto del giro ganador y si amigos me estuvieron confirmando que en la ruleta mágica de la mp5 también les estuvo saliendo el giro ganador lamentablemente como mis suscriptores no suelen grabar su pantalla al momento de estar girándole a la ruleta mágica pues no tengo una prueba como mostrárselas pero el día de hoy vamos a estar en busca de ese giro ganador en ambas ruletas mágicas antes que todo vamos a estar probando con esta ruleta mágica del emote vamos a eliminar estos dos objetos le vamos a dar en confirmar le vamos a dar en confirmar una vez más y el primer giro tiene un costo de 9 diamantes vamos a ver si corremos con la misma suerte de mi amigo sonibum o si llegamos a ser completamente estafados en este caso me acaban de dar esta caja de armas de la grosa de hecho tres cajas de ellas vamos a darle en abrir rápidamente por aquí bueno lamentablemente no me dieron nada bueno le vamos a dar en ok el siguiente giro tendría un costo de 19 diamantes por cierto antes que ello quiero mencionarles que el giro ganador sólo te va a estar saliendo entre el primero el segundo y el tercer giro ya en el cuarto giro lamentablemente ya estaría completamente descartado el giro ganador así que para ello vamos a estar probando con el segundo giro de 19 diamantes rápidamente por aquí a ver si logramos encontrar ese giro ganador y a ver vamos a ver creo que no efectivamente no nos salió amigos lamentablemente no se los he podido comprobar pero vamos a darle un último giro de 39 diamantes a ver si nos salen el tercer giro que la verdad lo dudo a ver vamos a ver y no amigos lamentablemente me dieron ese skin de paracaídas y de hecho de aquí para adelante ya lamentablemente ya no tendríamos esperanzas de poder encontrar ese giro ganador sin embargo vamos a estar probando lo mismo con esta otra ruleta mágica de la mp5 para ello voy a estar eliminando estos dos objetos le voy a dar en confirmar le voy a dar en confirmar una vez más y el primer giro tiene un costo de 9 diamantes vamos a ver si logramos encontrar ese giro ganador y de hecho me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios si tenían conocimiento acerca de este giro ganador que actualmente existe en las ruletas mágicas y que de hecho sólo le sale algunos jugadores claro hasta que no les sale a todos y no amigos lamentablemente en esta segunda ruleta mágica tampoco puede encontrar el giro ganador así que esto sería factor de suerte de que te esté tocando el giro ganador que te va a estar dando pues el premio mayor con pocos diamantes para que ustedes tomen en cuenta pero de igual manera ya les acabo de mostrar este pequeño click de mi amigo sony boom que el día de ayer estuvo realizando en su cuenta y efectivamente a él si le salió el giro ganador así que con esto al menos si tengo una prueba de cómo comprobarles que actualmente existe el giro ganador en algunas ruletas mágicas lamentablemente yo no he corrido con esa suerte sin embargo muy aparte de pasar a mostrarles esta información también quería pasar a notificarles que el día de hoy se implementó la nueva ruleta de la suerte la cual va a estar disponible durante 10 días consecutivos vamos a ingresar rápidamente por aquí y vamos a estar probando nuestra suerte bueno cómo es que estaría funcionando si nosotros le damos donde dice gratis el juego en automático nos va a estar dando un descuento al azar ese descuento al azar te va a estar sirviendo para poder comprar cualquiera de los objetos que nos muestra dentro de la bolsa de premios de hecho vamos a darle en gratis rápidamente por aquí a ver si nos toca un buen descuento y nos acaba de tocar el 90% de descuento el cual por cierto ya me estaría permitiendo poder comprar algunos de estos objetos en este caso yo me voy a estar enfocando en el aspecto masculino que la verdad en lo personal me gustó de hecho me gustaría que ustedes me hagan saber en los criterios si les gustó este aspecto o de hecho no lograron comprarlo actualmente a mí con el 90% de descuento me está saliendo con un precio de 149 diamantes pero muchos de ustedes podría estar corriendo con la suerte de que les esté saliendo con sólo 9 diamantes yo de momento lo voy a comprar con 149 diamantes rápidamente por aquí una vez que hayas comprado uno de estos objetos con ese descuento que en este caso vamos a poder visualizar el conjunto puño glorioso que de hecho le vamos a dar en ok bueno vamos a abrirlo y lo vamos a equipar de una vez para que ustedes tomen en cuenta cómo es que se vería aquí una vez que hayas comprado uno de los objetos con el descuento que te haya salido que en mi caso me salió un 90% una vez más te va a permitir el evento poder girarle gratis y te van a estar dando un nuevo descuento en este caso me acaban de dar un descuento muy malo que sería el 60% descuento y con este 60% descuento obligatoriamente tendría que estar comprando uno de estos objetos para poder girarle una vez más hasta que me salgan 9 diamantes y con esos 9 diamantes voy a poder comprar cualquiera de los objetos que actualmente se muestra dentro de la bolsa de premios que me imagino que muchos de ustedes ya lo ha de haber visto así que pues esta sería toda la información que les traigo el día de hoy que por cierto les voy a pasar a mostrar cómo es que se vería este aspecto dentro de una partida para que ustedes se animen a poder pues girarle este evento o si realmente pues no vale la pena tener que conseguirlo de hecho como me lo acabo de equipar ahí vamos a poder visualizar cómo se vería el aspecto a la verdad en lo personal me gustó sin embargo esta sería toda la información que les traigo el día de hoy que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!